Donde queda el jabón, ya me quiero bañar Quiero la agüita dulce y quitarme la de la mar Donde queda el jabón, ya me quiero bañar Quiero la agüita dulce y quitarme la de la mar Vuela, vuela, palomita y mira desde lo alto Que linda se ven las playas del pueblo de Petacalco Vuela, vuela, palomita y mira desde lo alto Que linda se ven las playas del pueblo de Petacalco Donde queda el jabón, ya me quiero bañar Quiero la agüita dulce y quitarme la de la mar Donde queda el jabón, ya me quiero bañar Quiero la agüita dulce y quitarme la de la mar ¿Dónde quedó el jabón? Ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y quitarme la de la mar ¿Dónde quedó el jabón? Ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y quitarme la de la mar Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué linda se ven las playas del pueblo de Petacarco Vuela, vuela palomita y mira desde lo alto Qué linda se ven las playas del pueblo de Petacarco ¿Dónde quedó el jabón? Ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y quitarme la de la mar ¿Dónde quedó el jabón? Ya me quiero bañar Quiero el agüita dulce y quitarme la de la mar ¡Je! ¡Je, je, je! Puro tierra caliente Puro tierra caliente